Coses tan quietos y no hay quien pueda cosechar. Terminó el quehacer el casero y los juicios de la ley. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, el rey ya viene. Ya se escucha la trompeta y su voz rollo en el rey. El rey ya viene, el rey ya viene. Jesucristo ya viene por mí. Ya los pajarillos no cantan. Ya la luz del día no dio. Ya el sol y la luna no darán su resplandor. Los hombres y las mujeres con sus hijos correrán. Para recibir a Cristo, su divino redentor. El rey ya viene, el rey ya viene. Ya se escucha la trompeta y su voz rollo en el rey. Ya se escucha la trompeta y su voz rollo en el rey. El rey ya viene, el rey ya viene.